¿Quién es esta que se muestra como el alba hermosa? Como la mañana, la vieja, las doncellas, y la llamaron bienaventuradas. Aunque contra mí los vientos, aunque contra mí los mares, aunque caigan las estrellas, nunca dejaré de amarte. Aunque contra mí los vientos, aunque contra mí los mares, aunque caigan las estrellas, nunca dejaré de amarte. Quiero embriagarme con tu amor y llenarme con tus besos, estar contigo hasta el alba y decirte que te quiero, envolverme en el aroma que tienen tus sentimientos. Quiero despertarme junto a ti y mirarte en el silencio. Quiero que abraces mi alma y me acolices en tu pecho, y al estrecharme en tus brazos, sentirme tu prisionero. Aunque contra mí los vientos, aunque contra mí los mares, aunque caigan las estrellas, nunca dejaré de amarte. Aunque contra mí los vientos, aunque contra mí los mares, aunque caigan las estrellas, nunca dejaré de amarte. Quiero espertarme en tu pecho. Como contra mí los vientos, aunque contra mí los vientos, sufrirme en tu pecho. Quiero que me formes, oh buen alfarero Ay, ve como quieras, conforme a tu deseo Y diseñame, señora, tu modelo Tú eres el gran artista y yo barro sin precio Hay muchos defectos, roturas por dentro Que causan en mi vida tristeza y lamento Es mi tierra inservible, que no hay nada bueno Necesito en lugar, no te formes, te lo ruego Aunque contra mí los vientos Aunque contra mí los mares Aunque caigan las estrellas Nunca dejaré de amarte Aunque contra mí los vientos Aunque contra mí los vientos Aunque caigan las estrellas Nunca dejaré de amarte Aunque contra mí los vientos Aunque contra mí los vientos Aunque contra mí los vientos Aunque contra mí los mares Aunque caigan las estrellas Nunca dejaré de amarte Nunca dejaré de amarte Gracias por ver el video.